¿Cómo solucionar un error del escáner en una impresora HP? Si intenta escanear, copiar o enviar por fax un documento y su impresora genera un mensaje de error que indica que se ha producido un fallo del escáner o que el sistema no puede escanear, entonces puede que haya un problema con su escáner. Estos tipos de errores aparecen cuando hay problemas de hardware o alimentación con el escáner, como por ejemplo, problema de calibración o atasco de la barra del escáner, baja temperatura de la bombilla del escáner o un problema eléctrico interno o externo. Estos errores no están relacionados con problemas de conexión de red o USB. Siga los pasos de este vídeo para solucionar problemas con el escáner. Después de cada paso, intente utilizar el escáner de la impresora para ver si el problema está resuelto. Paso 1. Reinicie la impresora. Con la impresora encendida, desconecte el cable de alimentación de la misma. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación y espere 60 segundos. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la fuente de alimentación y luego a la impresora. Nota. HP recomienda enchufar la impresora directamente a una toma de pared. Encienda la impresora para completar el reinicio. Paso 2. Compruebe que la barra del escáner funciona correctamente. Retire cualquier documento o foto del cristal del escáner. Levante la tapa del escáner ligeramente y luego presione el botón o el icono Copiar. La barra del escáner debe iluminarse y desplazarse a lo largo del cristal. Si el escáner no se ilumina o la barra no se mueve, hay un problema con la barra del escáner. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de HP en support.hp.com barra contact para comprobar las opciones de garantía y reparar la impresora. Paso 3. Reinstale el software de la impresora. Desinstalar y reinstalar el software de la impresora puede resolver cualquier problema de impresión o escaneo. Antes de desinstalar, desconecte todos los cables USB de la impresora. Para equipos con Windows, busque y abra impresoras y escáneres. Seleccione su impresora y luego haga clic en Quitar. Siga las indicaciones para completar la eliminación del software y luego reinicie el equipo. Para equipos Mac, vaya a 123.hp.com barra Setup. Seleccione Instalar HP Easy Start y siga las indicaciones para instalar y abrir la aplicación. Una vez instalado HP Easy Start en el menú desplegable, seleccione Desinstalar software HP. Esto eliminará todo el software de la impresora HP del equipo Mac. Siga las indicaciones para completar la eliminación del software. Una vez haya eliminado el software de su equipo, vaya a la tienda de aplicaciones y busque HP Smart para descargar e instalar la aplicación gratuita HP Smart. Una vez instalado, siga las indicaciones de HP Smart para configurar su impresora. Si ninguno de los pasos de este vídeo ha funcionado para resolver el problema del escáner, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de HP a través de support.hp.com barra Contact para reparar la impresora. Puede encontrar otros vídeos que le resultarán útiles en nuestro canal de YouTube de Soporte HP.